¿Qué cojones? ¿Más bella? ¿Pero qué está pasando? ¡My God! Estoy en un motel porque he decidido cambiar de vida Le dejé todo mi dinero a mi hijo y a mi pareja No necesito nada, lo he tenido todo ¿Cómo puedo encontrar un trabajo aquí? No tengo ni idea, ¿hay algún cartel? Si quieres te pones a llevar al ayuntamiento y pides a ir a trabajo Seguramente te lo van a dar por el enchufe como el Leblon J No, me gustaría encontrar algo en la basurería Me dijeron que pagaba bien Ey, chicas, si por debía decirme dónde está el trabajo De basurero No te puedo decir dónde está eso Pero sí te puedo decir dónde va a haber una pedazo de fiesta Oh, my God Yo, what's up? Escuchame, aquí tenemos aquí catalanes, ¿no? ¿De dónde eres, pichurra? Yo soy de Ohio, tío Yo soy solamente un empleado Me acaban de decir que tenía que venir aquí Me tengo que cambiar la ropa Ah, sí, mira, compañero, ven por aquí Ah, tú te quieres... Hostia, escúchame, escúchame Si trabajábamos los tres, trabajábamos más rápido y ganamos más dinero ¿Cómo se llama este tío? ¿No nos ha dicho el nombre? Mi nombre es Lebron, encantado de conocerlos, chicas Espera, que nos van a echar a final, coño ¿Dónde está el camión? ¿Tú lo sabes, Lebron? No tengo ni el cinturón de seguridad puesto ¿Qué tienes tatuado en el brazo, Lebron? Que tú lo he visto yo antes La contraseña al Facebook Tengo tatuada a mi madre y a mi hermana Murieron en un ataque de unos contrabandistas Que hubo en el norte de Ohio cuando vivíamos cuando era joven Le he dado un toquecito al carro y lo he tumbado de vuelta Estoy un poco fuerte, la verdad Súbete, Lebron, vámonos ¡Estamos! Se me está pegando ya el acento y todo, coño ¡Hostia! Marcha atrás, tened cuidadillo, eh No da cosquillón los huevos Ten cuidado, ten cuidado, Kike ¡Kike, vas a esto, hostia! ¡Hostia! ¿Pero tú no serías camionero en otra vida? ¡No, no, pero es que no tienes que cargarme! ¡Joder, Kike! ¡Kike! Estoy bien, estoy bien Relajarte, relajarte, oh ¡Pesao soy! Os repetí más que un yogur de ajo, cojones Escúchame, Lebron Cuéntate un poquillo Tú, ¿por qué estás aquí? ¿Qué te ha pasado? Eh, acabo de llegar ahora a la ciudad, la verdad Eh, no sé ni cómo he llegado a la puta playa Me encontré con un hotel gigante Y he decidido venir aquí a la ciudad a curar Porque ya estaba cansado de llevar esa vida de mierda De tanto lujo, de tanto dinero No quiero volver a eso Estoy cansado ya Decidí desconectar He dejado a mi familia con mucho dinero Y me vine por aquí A fumar Morocco, básicamente Espero que paguen bien aquí Porque yo no tengo mucho dinero, chicos A ver, se ha hecho de día Hemos perdido el bonus de la noche, pero bueno Ahora tengo a trabajar, hay que trabajar Eh, yo no tengo Tenía una mujer, pero He decidido dejar toda esa vida atrás ¡Ay! ¡Que me da! Joder, casi me pego un ostión Casi me rompo la puta rodilla Estas rodillas están aseguradas En casi nueve millones de euros Cada una Nueve millones Este es cap ahora, eh A ver Coge la mierda Barza ahí A ver, ¿qué es esto? Vaya, no hay nada Nada interesante, eh Nada interesante Joder ¿Y cómo coño cagamos las bolsas? ¡Ahí estamos! ¡Eh! Me gusta este tío currante Quique, coño Métela, métela, métela Métela ahí ¿Vas a llevarle la mano? Que se va a caer por todo el suelo Púsame Lebrón Lebrón Para llamarte Lebrón Ah, digo Bueno, eres malo Eh, la ubicita De lejos por flow Coge más, coge más Joder, huele a puta mierda Coño ¿Pero qué come esta gente? Hijo de la gran perra Trozos de pescado Que asco, coño Ya no queda nada más Pour me up Yo, boys Lebrón Me acaban de pasar ahora mismo La ubicación Estos chatis Me han comentado Que quizás nos podamos pasar Por la fiesta Tú, pero dile que somos Los tres Sorteros enteros Y con muchísimas ganas De conocer a gente nueva ¿Tú sabes? Por supuesto Habrá que ducharse, ¿no? Vamos a ir con esto Lo de la mierda, coño No, sí, sí, hombre Yo me voy a pegar una ducha Me voy a echar Mi HF Mi shampoo del corte inglés Para pieles atópicas Porque yo soy un tío sensible ¿Sabes? No, sí, 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 sí Tienes que pegar más el coche Buah, me duele la espada muchísimo Me duele un calambre, creo Ah, no, ahora Sí, yo estoy con el rumbago Y me ha salido una dislocación Lumba transversal Te lo juro Ahora mismo no me puedo ni ir a dar coche Hijo de la gran puta, chicos Salid del coche y ocho vacar Y con usted la gran perra ¿Tiene un cigarrillo por ahí, Tito? Sí, sí, claro que sí Toma Eso te voy Estos son unos putos vagos de mierda Hijo de la gran puta Bajaros Que hay que curar Que no puedo ir con todo Perros Toma, coge eso Dale Hijo de la gran puta Sí, pero la cabina negrito este No va a venir bien Joder, qué obra de mierda Al final, tú sabes Cómo se nota que en España Son unos putos vagos de mierda ¿Qué estás diciendo? ¡Hijo de perra! ¡Ya está! Hola, el Lebrón Cone, ¿cómo trabajas? Mi niño Vámonos Vámonos, vámonos A este le viste tú De payaso, hermano Y te anima a la fiesta Amigazo Este sale de la tarta Tú sabes Escúchame Tú sabes el manubrio El manubrio Que tiene que tener este Lo saca de la tarta Hace unas fiestas eróticas Eróticos festivas de esas ¿Sabes? Nos forramos Vale Vamos a dejar el camión Que ya hemos hecho la rutita Alright ¿Cómo va con los antebrazos, Lebrón? Los tengo un poco sobrecargados Hace tiempo que no hago deporte Pero me pongo fino rápido Por el sofá Bajate otra vez, Lebrón Que aquí hay que comer más mierda No me jodas, tío My God Mena Joder Con el pestazo Que he hecho esta mierda A la izquierda, a la izquierda Joder Que me estoy mareando, tío Que huele súper a mierda Joder Qué peste Ahí, ahí Escucha, Kike Dile si tiene 20 urillos sueltos Vamos a ir hacia abajo Que tengo hambre Lebrón Yo A ti Tú no has dicho antes que tú tenías dinero A ti no te sobrarán 45 urillos Joder, estoy muy justo de pasta, tíos He dejado todo mi dinero a mi mujer y a mi ex-mujer y a mi hija Podemos ir al que va Que me ha dado un bajón de azúcar, por favor Vamos a dejar camión y vamos al que va All right Chicos, yo estoy muy cansado, tíos Me duelen los muslos Tranquilo, que te va a doler ahora La mandíbula del queba Que no me voy a meter entrepeso y espalda Nice ¿Cuánto habéis cobrado? Decíamos que he cobrado de desigual Y me tengo que liar puñetas Y quedarme solísimo, eh No, yo creo que sí Hostia, me duele Estoy reventado, eh ¿No estáis cansados? Me duele la espalda muchísimo, eh Lebron, has estado sentado todo el puto día Hay que trabajar más Quítate un segundo día la camiseta, Lebron No sé, no sé cómo se quita la camiseta ¿Cómo se quita la camiseta, chicos? ¿Cómo se quita la camiseta? He escuchado algo ¿He escuchado algo? ¿Qué? Joder, mierda Son recuerdos de Vietnam, tío En mi barrio, cuando escuchabas algún sonido así Es porque había trifurca Joder, macho ¿Qué le ha pasado al tío este? Ya la da, otro bajón Ya la da, otro bajón Ya la da, otro bajón Mira lo está, jueces Ya la da, otro bajón Escúchame Es que necesito el que vas, eh, Lebron Vamos a, sí, vamos a comer Este es lo que pasa Que entre los petardos y que no comes Le están dando amarillo de esos Yellow Yellow, como la camiseta Camiseta, yellow, ¿sabes? ¿No podemos ir los tres en la moto? Venga Estoy reventado Podría ir hasta corriendo Subirse Lebron, ¿dónde la...? Vamos a comer, ¿no? Primero un quebacillo, ¿no? Un quebacillo así de ternero y pollo misto Cenamos Cenamos y vamos al party Yo tengo chaleza Señores, señores Señores, tú tienes el teléfono Mira, vamos a hacer una cosa Cenamos Nos vamos de botellón Los tres un ratillo Hablamos de nuestras cosas Y nos vamos a la fiesta, hermano La que te va a dar esta No, no, no mandando un mensajito. Ten cuidado, eh. Cuidado, cuidado, que esto pesa, eh, tío. Esto ha engordado, ¿no, Tito? Estamos con sobrecarga, que yo peso más de 100 kilos. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Que me caigo, que me caigo, eh! ¡Ah, ah, ah! ¡Se me va a caer, se me va a caer! Pararse, pararse, un momento, pararse, pararse, pararse. ¡Vete despacito, despacito! ¡Vete despacito! ¡Cuidado a la serra! ¡Hostia! ¿Qué está pasando? ¿Qué haces? ¿Que estás maldito o qué? Vamos a ir al Burger King, ¿a ti te gusta eso? En tu país de esos hay, ¿no? ¡Joder, saco! Esos chicos de la gran puta solo se ponen como vacas. ¡Lebrón! Yo quiero el menú de Burger King, por favor, que a mí me gustan los juguetes y eso, ¿sabes? Yo quiero... Yo una cheeseburger. ¡Hombre, bienvenido a la hamburguesión! ¿Qué pasa, gente? ¡Yo, what's up! ¡Hola! ¿Tenéis los packs de los Teletubbies o no? O ya la habéis quitado. ¿Qué? ¡Uuuh! Pues yo quiero de los Teletubbies. Vale, pues... Si tú quieres ser mi queen, cuando tú salgas de trabajo, tú a mí me llamas. Pero yo quiero un menú de Burger King con los Teletubbies, por favor. Te parece mucho a mi Shari, ¿lo sabes? ¿Y quién es tu Shari? La Shari, mi novia, que me dejó por otro. ¿Algo la harías? Yo no le hice nada. Yo solo juego mucho al FIFA 14, ¿sabes? Porque tengo ahí la carta de Mbappé que corre mucho. Me gusta el FIFA 14. Escúchame, yo lo que tengo que hacer es olvidar a Shari. Niño, tú, Tito, y si tengo yo que usar a quien sea para olvidarme de la Shari... Lebrón, vale, vale, una cosa, una cosa. Vamos a hacer las cosas bien. A mí te va a gustar la chavala, ¿no? Tú, Lebrón, harías lo que fuese por un amigo. Yo... depende del amigo. Pues mira, yo lo veo de la siguiente manera. Tú con la Zoe y Lebrón con el chaval. Porque si no, no van a salir dos y dos, ¿entiendes? Yo os llevo de chofer a algún sitio. ¿Qué es esto? ¡Ostias! Hey, what's up? ¿Me oyes? Soy yo, Chilo, Chilo-chan, soy yo. Hey, ¿qué pasa, Chilo? Tenemos un problema con el rancho. Puedes venir a ayudarlo. ¿Problema en el rancho? Me acabas de decir que tienen un problema en el rancho. Me han pedido ayuda. Puede que vaya a echar una mano. ¿Se apetece venir? Sí, pero escucha, el rancho. Me están llamando Chavez Moggy. Un segundo. ¿El qué? ¿El rancho? ¿Esto es rancho? Sí. Un rancho cubano, un chiringuito, ¿no? Sí. Lebrón, we have problems. ¿Qué pasa? Lebrón, we have problems. ¿Qué pasa, Naruto? ¿Qué pasa, Naruto? ¿Qué pasa? If, 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 hurra. Lebrón, eh. Lebrón, come, come, come to the rancho. Come to the rancho. ¿Tenéis problemas en el rancho? Me acaban de avisar. Come, 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 come. Voy con la caballería, directo. Come, come, come. Ok, let's go. All right. Que empieza a sonar lindo norteamericano porque viene la caballería. Eh, chicos, ¿os apetece veniros al rancho? Hay problemas. Y puede haber mandanga. Pero escúchame, mandanga. Vamos a ver, vamos a ver. Tú no habías organizado una fiesta, la que te va a dar esta, no sé qué. Y ahora hay que ir dónde, dónde. Eso no será un campo nabo, ¿no? No, no creo que sea campo de nabos, pero puede ser un campo de marihuana. Y ahora mismo me interesa. Vamos allá. Vamos allá, sí. ¿Vas bien ahí atrás, Lebron? Voy perfecto. Estos chicos tienen problemas. Tenemos que llegar rápido. ¿Te sale la marca en el mapa muy linea? Sí, estoy llegando. All right. Párate un segundillo que él ha rezó, él ha rezó, que me quiero comprar un Monsterripe. Párate un segundillo ahí que me voy a comprar un... Una pez y un algo de eso, que me... Que me está bajando la faqueína. Escucha, ¿eso es un arma lo que tiene ese tío? En eso me estaba fijando, me da un poco de canguelo. Hostia, lleva un puto MP5 o es un M4. What the fuck? Viva, viva España. Escúcheme. ¿Qué necesitan? Porque creo que si quieren que les atiendan, van por ahí, creo. Joder, agente, agente, por favor, cubran a este señor famoso, joder. Famoso de Libro Vieja. No sabía que Lebron James había venido aquí a Marbella. Escucha una cosa que te voy a decir. Ten cuidado aquí, amigo, porque aquí hay gente muy peligrosa. Lebron James, tenga cuidado. ¡Viva la Guardia CB! Muy bien, venga. Viva España. Viva España. Viva. Viva. Que vaya muy bien. Y viva North America. Me cago en Tommy muerto. Hostia. What's up? Tommy muerto. Nada, nada. Una cosa… Estoy viendo aquí en el… Estoy viendo en el móvil que ha perdido el beti, creo, 2-0, ¿no? No jodas. Me estoy poniendo nervioso. Mira cómo entro. ¡Guau! Escúchame, aquí nos van a quitar mínimo la cartera, máximo, yo que sé hasta el nombre. No, no, no. Este es buen barrio, dijeron. Sí, sí, la verdad que sí. A ver, es muy verde, parece Asturias. Claro, that's the point, man. Ya que estamos aquí en un barrio residencial, podemos quemar la última chinito de polen, que me queda. Sí. Bueno, ¿te queda polen? Escúchame. Me queda solo un puriti. Un día sin fumar petardo. Yo tengo una chustilla también, eh, le voy a dar. Le damos. Echarse, echarse, hermano. Aquí, aquí en el tronco este. Bueno, aquí mismo, donde queráis. Si en verdad que no hay nada, Iden. Me dejáis la chustilla, por favor, me dejáis un poquillo. Vas a ser a tú, Lebron, que no me queda ni mucho. Uff, mamonisa, te gu. Esto sabe… Hostia, me siento. Como decía, como decía la tita. Huele que alimenta. Esto sabe a maravillas, me ca… Hostia, me está… A maravillas puras, hermano. Ha pegado un poco fuerte, tenéis un poco… Un sábado por la tarde, tomarte una cervecilla. Tenéis un poco de agua, me encuentro un poco. Uy, esta gente tiene prisa. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Ey, what's up, what's up. Oh, tío, que me caigo, me caigo. Ey, vamos. No están a empuñalaros, no maten los meninos, no están plegados… Uy, ya no sigue, que me estoy fumando el porro, me están paranollando. Oh… ¿Estamos llenos de caca? Hostia, te has puesto molones, ¿estás bien? ¿Qué le ha pasado? Lala, estoy un poco… Estoy un poco… ¿Qué coño ha pasado? No entiendo nada. ¿Qué os hay? ¡Ay! Hostia, Norantia. Oh… ¡Norantia! Ah… Perdón, 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 perdón. Perdóname, chinito. ¿Aquí vivió usted, en este barrio? Sí. Sí, 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 vivimos en este barrio. Sí, sí, no, no. Y os queríamos imitar una fiestecita, ¿eh? Que hay por ahí un poquito de… All right. I like that. Sí, 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 sí. Escúchame, si hay un poquito de… Ahí está el Quique, ahí está el Lebrón y ahí está el Sergio. ¿Qué es…? ¿Qué es eso? Mantanquita, movimiento… Qué poco barrio tiene, niña. Qué poco barrio. Coño. Qué poco barrio. Tiene menos calle que un ferpudo. Estaría que tiene 15 años. Sí, no, con todo mi… Muy respeto. Tiene toda la cara de montar paraguas. Yo, Almen, no tengo cara. Tú, Valencia, es un dibujo animal, hijo de puta. ¿Verdad? Te parecen petos picapiezas. El insulto de 2004, muy bueno. Escúchame, Quique, que tú tienes nariz para ti y para cinco más de Málaga, hijo de puta. Tampoco te pongas aquí a meterte con la gente. Como saques las navajas, mariposas me cao solo. Holy shit, man. ¡Eh! No, Ryan, la circunanza. No, ya. No lo hagas, eh. Con toda la cara de ACPCR. ¿Pero qué haces? Me tienes hasta los cojones, bájate. Pero bueno, que tengo 25 años. Hombre, niña, tú no tienes… Niña, tú no tienes deber de conocimiento mañana, tira para allá, anda. ¿Qué es él? Que… Ah, vale, vale, no le… Pero… Vale… Pero que le he dicho que no me rayé el coche. Vale, no le digo nada. Perdón, perdón. Vale, vale. Uy, eso tiene un novio maltratado. ¿Lo ha visto? Eso es tóxico, eh. Tóxi… Relación tóxica. Tóxica… Tóxica… Relación, ¿no? ¿Cómo se dice, Lebrón? Relación. Lebrón. Claro, Lebrón. Una cosa, hermano. Nosotros nos tenemos que impresionalizar. O sea, ser imprenacional. En plan, tú no tienes que enseñar inglés y eso, ¿no? That's right, man. Ay, ay, ay. ¿Cómo se dice…? Yo qué sé… Dame… Give me three stacks of BB, BB, BB. Me voy a mecar, tengo que mear, tíos. No aguanto más. Lebrón, pero cómo has acabado así, tío, mirando en una esquina de Málaga, cabrón. Lebrón, guardate la chorra. Montate pa'l coche, coño. Espérate, es que Lebrón cuando mea le pasa una cosa, que se pone en trance y no te escucha. Ay, que no responde. Es que está con la canción motivante esta de los playoff, Lebrón. Sí, sí. ¡Uf! No mires, hermana. Pukiela, NFC. NFC. Quique, pero no nos íbamos a ir al casino tú y yo. ¿Qué está pasando, coño? Escúchame, Tito. Tito, Tito, desvíate al casino por mis muertos. Lebrón, ¿a ti te gusta la ruletita? Tengo cinco mil dólares y me los quemo ahora mismo. Lebrón, escúchame, Lebrón. Te lo marco, eh. Si vamos, vamos con todo. I'm not even kidding. A ver, con cinco mil... Te lo acabo de marcar, te lo acabo de marcar. Vale, vale, cinco mil, dos mil para cada uno y mil para el que sobre, ¿no? Un segundillo, si me veis, voy a coger una cosa. El puto necro es una rata. El hijo de la gran puta es una rata. Me encanta el papel que hace de puta rata. Porque es mítico tener a alguien en el grupo así, tío. Es mítico, tío, tener a una puta rata que te cagas. Es mítico, tío. Es un hijo de la gran perra. El puto cuencro. Qué grande. ¿Dónde deja sacarlo? ¿Aquí? Nice. ¿Cuánto vas a sacar, Lebrón? ¿Pas sacar lo mismo que tú? Yo voy a sacar cinco cas. Voy a pegar todo lo que tengo prácticamente. Voy all-in. Hijo de la gran puta, le has pedido todo. Nooo, he pedido todo dinero. Nooo, me hay dinero. Hijo de la gran puta, China, dame mi dinero. ¿Tienes ese dinero encima? Te corto el puto cuello, ¿me oyes? Bitch. ¡DINERO! Uy, yo cinco. Ay, Dios. Joder. Ahí tiene ni... Señores, una preguntita que yo tengo. Porque, mira, le voy a decir una cosa. Tenemos que ir. El, el, el... Yo tengo que acercarme un momentillo a la farmacia. Que me están dando unos dolores. No sé si me veis que me estoy así como... Con, con, con sales... Con, con sales... Con, con sales... Con... 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 Sí, 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 sí. Yo estoy igual. Me duele todo. Entonces, si nos vamos ahora... Vamos a visitar un hospital o una farmacia y... Sí, porque necesito un buprofeno de eso. Vamos. Te he mandado dos mil eurillos, hombre. A tu cuenta. Hostia, muchas gracias, Tito. Ha pasado un chava por aquí con un coche y nos ha dicho que en media hora hay fiesta en... En... La calle Gris. Creo que es en inglés. Que yo de juntarme con... De juntarme con este ya hace inglés. Vale, vamos a... Vamos a comprar unas pastitas, ¿no? Porque yo también estoy reventado, ¿no? Sí, sí, un ibuprofeno y nos vamos para la fiesta, ¿no? Yo me monto... Yo me tomo un ibuprofenita y cervecita, let's go. Vamos. Son las camillas de dentro, chicos. Voy a ir a pillar una. Espérate. Lebrón, ¿dónde estás? Que te oigo 12. Estamos fuera... Dentro de las camillas. Estamos llegando para ahí. Señores, ahora faltó una guilla, ¿no? Una guilla para todos nosotros y nos vamos a la fiesta, ¿no? Claro. Pues vámonos, señores. Coño, mira los Naruto, ¿qué hace ellos? Vengo aquí con un colega francés. Vamos a una fiesta ahora, dice. No sé qué. Sí, sí, hay una fiesta no sé dónde. Nosotros vamos para allá ahora, ¿eh? Oye, ¿quién es hoy? Párate ahí. ¿Cómo que quién es hoy, coño? ¡Bienvenido sean! ¡Bienvenido sean! Aquí hay una fiesta guapa, ¿no, colega? Ok. Tenemos años en la fiesta. Ya se está llamando esto. Ya está llamando a la gente. Las fragonetas ni tocarlas. Yo por 10 euros te la aparco, hermano. Claro, papi. Y nos la tocamos. Bueno, a toda la gente que... La aparco viene aparcada, ¿eh? ¿Pero quién es hoy? Este es un evento... Señora, señora. Señora, señora. Pero silencio, cablón. Pero me la yema, cablón. Silencio, hijueputa. Lo que pasa es que nosotros vamos a hacer esta fiesta para demostrar que Grove Street sigue vivo y que los habitantes de Grove Street siguen vivos y que ninguna corporación hijueputa me va a yema. Yo no sé qué carajo. ¿Qué pasa? Los puñetos. Es esta calle, papi. Es esta calle. Es esta calle. Mamá. Oye, mi loco. Escucha, me cazamos a tres, ¿eh? Oye, baila bien, ¿eh, Lebro? ¿Qué pasa? Escuchame, Sergio. Tenía algo que contar porque... Eh... ¿Estás de aquí, qué coño? Que no se ha bailado el coño. No te he visto. Me voy a hacer el despistado, ¿eh? Buah. Vale, es todo bien por aquí. ¿Necesitáis algo? Eh... Pfff. Estoy dejándome llevar. Tenemos el Badulaka aquí al lado. Si queréis, vamos a apiar algo. Yo también necesito. Pues... Como veáis. Señorita. Escuchame, yo me he quedado. Escuchame. ¿El qué? ¡Me ha contestado, chicos! ¡Eh! 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 ¡Lars! ¡Lars! ¡Mira cómo bailo con el móvil! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Mira cómo bailo con el móvil! Me fumo un porrito. En la puerta de tu casa. Vamos, vamos, vamos. Escucha, eh… ¡No he ido! ¡Alma, la poli! Me voy a poner carita triste. Carita triste de desolación, chicos. Tengo que limpiarlo, eh. Las primeras… ¿Por qué coño la gris? Mira lo que viene ahí. Hasta en los videojuegos, chicos. Hasta en los videojuegos, chicos. Bueno, supongo que… Supongo que nada. Solo me podré resignar a bailar. Vamos a dejarnos así un momento. Soldado caído, chicos. ¿Qué coño está pasando ahí? ¡Coño, la pañinca! A ver. Lebrón. Lebrón, Lebrón. Vente, Lebrón. Vente, Lebrón. ¿Qué hay unas? Amigo de… Lar, del Tekken. Yo me llamo Quique. Este es Lebrón. Y este es Sergio. Tú tienes… Tú necesitas a alguien que te haga una chapuza en el casino, que te alicate los baños, que te ponga la bardoza. Pues mira, justo la estaba buscando gente para la de las bajas del casino. ¡Adiós! Nice. ¿Cómo en el casino? En el casino… Para cualquier tipo de leche a la poloresa. Escúchame… Una pregunta. ¿Tú vienes con subtítulos? Yo voy y la invito a lo que quieras si te la bajan de uno. Escúchame, yo te juro por mis muertos que te limpio los baños, te alicato las cosas y tú me das ficha del casino para mí y para todos mis compadres. Pero es solo alicatar los baños, no necesito… ¿Qué más necesitas? Seguridad. ¿Cuánta seguridad necesitas en el casino? ¿Le vas a dar trabajo, no? Toda la necesidad es de esta ciudad de lujo. Mira… Nice. Mira los brazos que tiene este, el LeBron. Yo puedo matar a un tío en menos de tres segundos. Que este tío… Tu habilidad y mi intelecto… Se le ve, se le ve. ¿Cómo te llama? I'm LeBron. LeBron. ¿Qué es LeBron, James? ¿Qué es el de verdad? Ex jugador de baloncesto. Ahora estoy aquí y puedo ser defensa personal. ¡Oh! Lealte y fue el de… Sí, 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 pídenle una foto después. Y rápido peleando, además. Mira, como todos saben de lo que hacen, yo creo. Entre segundos puedo inmovilizar a una persona y matarla. Habito. ¡Oh! ¡Hostia! Eh, hostias. No controla mi face, perdón. Perdón, perdón. My god, perdón. I'm sorry. I'm sorry. Es la burla de la lujo. ¿Esta meta bien? Me ha golpeado mi puto hilo, tío. Me ha atoto de la cara. ¿Qué tal? Que está mayor. Que está mayor. No puedo controlar mi fuerza, perdón. ¿Tú crees que el chino ese será defiar? No, pero… Todo lo que le podemos sacar, bienvenido sea, ¿no? Yo no tenía la intención de cumplir el contrato ni para ese vinagre. Sacamos unos eurillos y ya te he visto, ¿sabes? Igual podríamos hasta conseguir algo de información para poder tener nuestro propio lugar donde poder cultivar. Claro, claro. Pero si la empresa la tenemos, la mía. Solo hace falta un poco de inversión porque está en números jodidos, ¿sabes? ¿Cuánto crees que necesitaríamos conseguir entonces para mandarlo alto? Yo que sé, 200.000 aproximadamente, no mucho. Tendríamos que desde luego no trabajar de basurero. Está claro, eso por supuesto. Ah. ¿Tienes el número de este? Da un toque y vemos. ¿De quién? De Kik. Sí, le voy a mandar un este. All right. ¿Qué pasa, Naruto? Dios, el coche lo tenemos completamente melones. What's up? ¿Me escuchas, Sergio? Dime, dime. Sergio, métete en la grúa del Mafre y vamos a estafar a gente, coño. Decimos que somos los de la grúa. ¿Te vienes, Lebron? Let's go. Vamos, Lebron. ¿Can I jump in? Conduce tú, Sergio. Vamos a ver.